Cielo, Ruzinque salió derrotada del Congreso, ni el pacto histórico la apoyó. Solo tuvo dos votos para ser magistrada de la Corte Constitucional. Este martes 17 de octubre, la plenaria del Senado eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional para reemplazar a Alejandro Linares. Después de las exposiciones de los ternados y de una votación de la plenaria, Vladimir Fernández fue elegido como nuevo integrante de la Corte Constitucional con el respaldo de 88 senadores. Aunque Cielo, Ruzinque nunca estuvo en la descuenta de nadie para ser elegida, sí causó sorpresa que solo obtuviera dos votos. Esto significa que ni el pacto histórico la apoyó en esa elección. Como la votación fue secreta, no se sabrá quiénes fueron los dos senadores que votaron por ella, pero no hay duda de que fue una de las derrotadas por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. No obstante, en el Congreso, Ruzinque no es cercana a los legisladores, ni mucho menos cautiva sus afectos, situación que se vio reflejada en la votación. Este fue el mensaje de Cielo Ruzinque en su cuenta de X al salir de la votación. Agradezco a los honorables senadores haberme permitido en su recinto expresar mi historia de vida y propuesta para la candidatura a la Corte Constitucional, al presidente Gustavo Petro por su voto de confianza e infinito agradecimiento. Mis mejores augurios a Vladimir Fernández en la Corte Constitucional. Música Música Música